Bien, vamos por los segundos dos sueños, que es el de Sandra Liliana Ramírez y Remedios Ayala. Sandra, me dices que últimamente sueñas con tus abuelos que ya fallecieron, que no te hablan directamente, pero en los sueños sí convives con ellos. O sea, no me dices qué tipo de actividad hacen ni nada por el estilo, pero soñar con abuelos es la cosa más hermosa. ¿Qué te puedo decir? Es la cosa más bella que puede haber, porque aunque no lo crean siempre, el amor de un abuelo hacia los nietos es mucho más grande que de los propios padres, aunque ustedes no lo crean. Y se ha comprobado de muchas formas, muchos estudios. Si soñas con tus abuelos, no me dices si ambos hombres o pareja, mujer y hombre, o los abuelos maternales o los abuelos paternales, no me estás indicando cuáles abuelos. Pero entonces voy a generalizar, soñar con abuelos quiere decir nuevos cambios de vida, de rutina, posiblemente redecoraciones, cambios de imagen, una buena noticia, alguien llega a tu vida nuevo o aumenta la familia. Pero siempre es positivo soñar, siempre y cuando ellos no te estén compartiendo, hablando o diciendo algo como para avisarte porque no me dices nada, no me dices qué tipo de convivencia tienen. Entonces, hermosa, confío haberte ayudado con eso, confío Sandra haberte ayudado y sobre todo soñar con abuelos también es tener un dinero extra, un nuevo capital o algún préstamo o nos pagan algún dinero. Gracias Sandra. Bien, Remedios. Remedios, tú sueñas mucho con tu exesposo, dice que llega por ti y me dice vámonos y tú le preguntas que a dónde te quiere llevar. Se toman de la mano y se van, solo que no sabes a dónde te llevaba porque despertó. Bueno, posiblemente tu exesposo dejó asuntos pendientes que pueden ser préstamos porque creo que todavía está vivo. Pueden ser préstamos o le serviste como aval o busca, analiza, busca si no te tiene como aval o da tu nombre, da tus datos, referencias, todo como recomendación. Porque los sueños van por ti y cuando te jalan de la mano, siempre quiere decir que están buscando tu ayuda o están solicitando tu ayuda o están abusando de tu ayuda. Sobre todo porque no ves hacia dónde te lleva. Quiere decir que por ahí existe algo oculto donde él utilizó tu persona, tu nombre o tu firma o hay unos papeles pendientes por arreglar. Confío les haya ayudado mucho y muchas gracias por participar. No olviden suscribirse.